Margarita Barrón, desde hace más de 30 años, se ha dedicado a realizar trencitas en la zona de Playa Papagayo hasta el Hotel Cristal. Hoy, pese a los desafíos que ha enfrentado, primero con la llegada del COVID-19, que hizo que el turismo dejara de venir, y ahora con el huracán Otis, que le quitó además del material de trabajo, cosas materiales en casa. Ella sale a diario para atender a los pocos turistas que llegan al puerto. Pues aunque sea un poquito de trabajo, gracias a Dios. Pues mira, si hablamos de temporada, pues en temporada de trenzas a veces nos hacemos de cuatro a cinco cabezas. Ahorita aunque sea una o dos, pero va saliendo. Fines de semana, aunque sea poquita gente, va llegando, gracias a Dios. Pese a que diciembre no fue la temporada a la que estaban acostumbrados los prestadores de servicios turísticos de Acapulco, para Margarita fue buena, porque el turismo se hizo presente en el puerto. Pues mira, a partir de lo que es diciembre, gracias a Dios, aunque sea poquito, fue cayendo. Sí hubo un poquito de turistas, sí hubo un poquito, un poquito, no mucho, como otras, estamos acostumbradas a otras temporadas, pero gracias a Dios, aunque sea poquito, sí. Margarita agradece la ayuda que ha recibido por parte del gobierno federal y de sus clientes, ya que algunos de ellos la buscaron para apoyarla con despensas, cuando la situación estuvo más complicada. Este domingo se observó poco turismo en el puerto, ya que la mayoría de los que viajan en autobuses se fueron por la mañana y solo algunos optaron por disfrutar hasta la tarde de ese día. Con imágenes de Jesús Tirado, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.